Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio A la casa que tus amados te dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste y de donde te marchaste Y tenés solo un marido y un hijo de tres años Te viste en el mismo tiempo desde cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar que eres mío y me lo mentiste Pero quédate tranquila que yo no te molestaré Si no te molestaré, a veces tú te querés Pero quédate tranquila, boleto para marcharte Preparé para decirte que estás linda como es él Y quién te está esperando, pero bueno Preparé para decirte que estás linda como es él Y que aún te estaba esperando, pero bueno Chao